Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kenia Oz y yo soy Eloisa Oz y esto es Team Oz. Y bienvenidos a Team Oz. Siempre se te olvida. Bienvenidos a Team Oz. Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kenia Oz y yo soy Eloisa Oz y bienvenidos a Team Oz. Amigos, como pueden ver en el video de hoy, vamos a hacer este famosísimo reto que nosotros no lo inventamos. Creo que ya existe. Sí, ya tiene mucho existiendo en los bajos mundos de YouTube. Como saben, este es uno de los videos más antiguos que hay en YouTube. Pues estos ya son viejitos de antaño. Lo hicimos hace como un año. Yo creo que como dos años. Lo hemos hecho como dos veces creo, ¿no? La verdad no recuerdo, solo recuerdo que en uno estaba Six y que estaba en Alfredo también. Ajá, estaba en Alfredo y en otro no me acuerdo, pero creo que éramos nosotras. Pero bueno, el punto de esto, nada más y nada menos, es que regresamos. Queremos regresar como otra vez con ese feeling de videos antiguos. Así que vamos a recorrer por Team Oz. Todos los Shadens, todos los Tazs, todo lo que ya habíamos hecho, pero nosotros no. Y lo nuevo, ajá, y lo nuevo, y lo que viene. Y lo que viene, y lo que se viene. Porque puedes, no podrás, nada más. Así que como ya saben, esta es la piscina loca. Consiste en hacernos preguntas de cultura general y la que se equivoque le va a vaciar algún ingrediente a la otra en la cabeza. Ingredientes asquerosos, digamos de una mezcla. Otra cosa que les queremos decir. Tuvimos un conflicto al momento de elegir los ingredientes por el tema de que no queremos desperdiciar tanto. Es por eso que elegimos ingredientes más pequeños que en el video pasado, que eran botes gigantes. Ahora los hicimos más pequeños y menos productos. Y lo vamos a dividir en dos. O sea, que no los vamos a dejar tanto, sino que la mitad de los productos porque no queremos que haya tanto desperdiciar. En cada round nos vamos a inventar como, por ejemplo, si tenemos una harina de un kilo, nos vamos a inventar como medio kilo, medio kilo. O sea, obviamente no va a ser la porción igual. En el caso que vamos a hacer, estoy sudando, me está sudando todo. No sabía que me sudaban partes. Estamos a 41 gradas. Estamos a 41 gradas. ¿Gradas? ¿Qué dije? En gradas, a 50 gradas. Pero bueno, comencemos con este video. Preguntas de cultura general. ¿Estás lista, pelo? Espera, yo traje unos gogles. Yo compré unos, pero se me rompieron. Porque ante todo el make-up. Pero me va a hacer un chonguido. Ay, se van a romper. Viste, aquí caló. Vimos fallas técnicas con la alberca. Así que lo más seguro que la mitad de los dos la van a ver cayéndose. Me veo espantosa, ¿verdad? Ahora, vecinos. Ay, díganme si me veo bien, si no, para quitarme esto porque yo me tengo que ver linda, ¿sí? Ok, gracias equipo. Porque ante todo, verme linda. Y te voy a ganar. Te voy a ganar. ¿Cuál es el nombre del río más largo del mundo? Río de Janeiro. Mississippi. ¿Del río más largo? Río de Nilo. Ay, sí, te río de Nilo. ¿Y marrar un chingui? Entonces mitad y mitad, ¿no? Pues ya me emarré yo también. Ay, sentí una plaza. A mí me gusta cuando baja downtown. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Pacífico. No me dio tiempo ni a responder. ¿Qué hay enviciado? ¿Me qué? ¿Me qué? ¿Te pasaste? ¿Me qué? Me va a pegar. Oye, es París, ¿verdad? El país más grande del mundo. China, Rusia. Queremos calarina. Make up para mí, make up para mí. Llevo tiempo de 2018. Me va a pegar. Mira, Lachita, yo tengo unas fotos tuyas y un video tuyo cantando en dedo. En la puerta. ¿Cuál es el país que tiene forma de bota? Italia. ¿En tu cuerpo puedo ver la definición? De medio. Oye, qué bonita, no te la gastes. Ya. ¡Ah, me caí en el oído! Véale, vecino. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? India. China. China. ¿China? Volvemos a Kenia, vos 2018. Sí, Lachita, síguele. Yo tengo un video cantando de Cornelio Vega, de La Lachita, vos. Padrísimo, yo era fan de Cornelio Vega. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Bien, nos eslaminamos a nuestros vecinos. Hola vecinos, reprobemos continuos. ¿La ciudad de los rascacielos? No tengo ni idea la metas. Mira, no huele. Colombia. ¿Qué son los rascacielos? Dos edificios altos. Ah, Nueva York. Yo dije prima de Nueva York. No, las dos. Ninguna de las dos. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? No sé, Paraguay. Ay, qué p***o me estoy escuchando, perdónenme. Managua. No, pues... ¿En qué país está ubicada la ciudad de Medellín? Colombia. Yo le dije primero, yo le dije primero. Nos pasamos al aceite. ¡Asco! ¡Tus manos! Ya las bloqueé. ¡Qué p***o asco, qué p***o asco! No, no, palo. Uy, vas a ver, me las voy a cobrar. Ve lo que te eché, me las voy a cobrar. Me las voy a cobrar. ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? ¿La nación más pequeña del mundo? Washington. Es que hay un estado de Estados Unidos que es muy chiquitito. ¿No es ese? El Vaticano. No cabe duda que yo no más sirvo para cantar. ¿Cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? Ay, Lili, esa es pregunta. Venecia. Uy, te equivocaste. ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? Las... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿La trata del Niaga o algo así? El salto del ángel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Ya, Lili, ya estaba viendo. No había nacido. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Uy, yo sabía. Sabía. ¿Cómo se llama este estúpido de mierda? Emilio Zapata. No sé. Empieza con H. No sé, Lili. Hitler, amigas, Hitler. Ay, qué estúpida me vi. ¿Cuál fue el primer hombre en la luna? Un día. Un día ya. Un día ya fue. Un día básicas. Un día ya fue. Un día en los colores primarios. Bueno, ¿cuáles son los colores primarios? Rojo, azul, blanco, amarillo. Y falta uno. ¿Cuántos son? Negro. Sí, ¿no? Sí son los cinco. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Uno. Dos. ¿Tú mames uno? 28 días. ¿De abril o no? Día latino de puro panzazo esta niña, ni sabía. Ni sabía. Me equivoqué, me pregunta, pero si la tengo. Un mami, pero... Los que tienen a sus bebés aquí en la panzita. Yo no te eché tanto. Yo no te eché tanto. Yo no te eché tan... Te pasas, yo te eché así. ¿Cómo así? Ok, me gusta. ¿Cuáles son los cinco continentes? Asia. Europa. Europa no. No sé. Sí. Latinoamérica. No. América. India. India es parte de Asia. India es parte de Asia. ¿Australia? Sí. Oceania. Oceania, perdón. Europa no. Falta uno. ¿Y el polo norte? Los polos, güey. Yo se me ocurre cuál otro. A ver, ¿cuáles dijiste? Europa. Asia, India, Japón. Japoneses en Asia vamos a... ¡ÁSICA! ¡Ey, no se lo dijo la... ¡SAMINA! ¡Se lo dijo la India! ¡WAKA, WAKA! ¿Qué es un siglo? 100 años. ¡SAMINA, WAKA! ¡YOKI, KENI, KENI, KENI! ¡Ay, se siente bien asquero! ¡Ay, sí! La montaña más alta de la actualidad. El... Montes Everest. ¡Ay, sí, va, sí! ¡SAMINA, WAKA! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no lo gastes, tonta! ¡Qué asco! ¿En dónde está la torre Eiffel? ¡París! ¡No, me digas ni contestar, estúpida! ¡Pues yo no tengo la culpa de que seas de mente lenta! ¿Quién fue? ¡Leópatra! ¡Leópatra! Esa perra me suena. ¡No me estoy haciendo chiqui! ¡Eres un hotkey de avena! ¿Qué leópatra? No sé. No, la verdad no tengo ni idea. ¿Qué ritmos clasificamos a los seres vivos? En humanos. Mamíferos, terrestres y acuáticos. ¡Ay, qué estúpida, baby! Terrestres, mar... ¡Ay, no sé! ¡Y toda la Mona Lisa! ¡Da Vinci! ¡Hijo de tu madre! ¡No me hagas... ¡Déjame contestar, neta! ¡Pues es que yo no tengo la... ¡No! ¡Es un panquequi! ¿Quién es el lugar más frío de la Tierra? ¡Artantida! ¡Mi ojo, mi ojo! ¡Ayúdame! ¡Ay, no me toques! ¡Qué asco! ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¡China! ¡Rusia! ¡Japón! ¡Gresia! ¡Al fin! ¡El que fue el Lorenzo, es la bandera de México! ¡No se la voy verde ya! ¡Es de tu p***! ¡Es que lejos que el cheto! ¡Oye, ya se te acabó el arsenaje! ¿Cuántos son los planetas del Sistema Solar? 12 ¡11! ¡11 porque pronto ya no existe! ¡09, no! ¡8, 8, 8, 8, 8! ¡8! ¡8! Ya se andaba cambiando de playas de universo! ¿Cuál es la artista que tiene el disco más vendido de... ¡Michael Jackson! ¡Madre hija tu madre! ¡Ay, me he oído! ¿Cuál despertificaba en Michael Jordan? ¡Tenis! ¡No, su cola no mames! ¡Basketball! ¡Basketball! ¡Tenis, se mamó! ¡Ay, qué tonta, tonta! ¿Cuál es la capital de Italia? París, Francia, Roma. Hemos acabado este video. ¿Tienes algo que decir, Lucha, al respecto? Me quiero bañar. ¿Me quiero bañar por dos? Síganos en nuestras redes sociales. Somos personas muy inteligentes. Somos burras, pero lindas. Aquí les dejamos nuestros YouTube, nuestros Instagram, nuestros Twitter. Denle like a este video. Comenten. Comenten. No tenemos despedida. Adiós. ¡Ayuda! 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 ¡Quién ya me va a caer! ¡Quién ya! ¡Su mamá está trabajando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está mejor!